¿Cómo están amigos? Bienvenido a esta hora de la tarde, a una transmisión importante que hacemos a través de la página de la Alcaldía del municipio de Guarnes. Como ustedes pueden observar, nos encontramos en este momento en el JIPA, en el Centro de Salud, que muy pronto el alcalde Carlos Montaño va a estar inaugurando. Sabemos, como él lo ha dicho, que lo que le prioriza a él como alcalde de este municipio es el tema de la salud de todo el ciudadano. Alcalde, buenas tardes. Haciendo la inspección correspondiente. Así es, ya en este momento estamos haciendo la inspección. Acá lo que es un hospital. Yo lo podría, yo llamaría un hospital que tiene aproximadamente una inversión, casi 5 millones de bolivianos con equipamiento incluido. Mire la dimensión y el tamaño. Y estamos viniendo, ¿no? A inspeccionar el lugar. Queremos que, ¿por qué? A veces hay tardanza, ¿no? Hay tardanza y los vecinos se quejan. Y por eso personalmente estamos viniendo a inspeccionar el lugar, si el personal está correspondido, si abastece el personal o que falta personal. Ahorita, en este momento, vamos a inspeccionar y hablar con la empresa. Es importante resaltar en este momento en la transmisión que estamos haciendo al vivo a través de la página del municipio, que es una gran obra que se va a entregar muy pronto. Es por eso que el alcalde, la primera autoridad de la alcaldía de Guarnes, ha llegado hasta el lugar para poder verificar él con sus propios ojos que se esté trabajando como se debe para poder cumplir a cabalidad con las peticiones que tienen los vecinos en este momento. Vamos a escuchar un poquito el audio ambiente. Por eso el hospital va a quedar chico, mi hermano, mira. Ya estamos viendo, ¿no? Está bien el caldo. Oye, es grande, viejo, mira. Otra cosa es verlo en físico, ¿no? Y es grande, mi hermano. ¿Dónde está su plano? Sin duda alguna estamos escuchando también a los vivientes de este lugar, que es una infraestructura grande que se está viendo por primera vez en esta zona. ¿Cómo está? Estamos en este momento al vivo, saliendo a través de la página oficial. ¿Qué le parece? Esto es un hospital prácticamente, una gran obra. Así es, señora periodista. Agradecer al alcalde de antemano y a todos los presidentes también, del mismo modo, por haber confiado, ¿no? En que todos hemos reunido en esta platita de todos los POA y hemos tratado de sacar este proyecto grande, digamos, ¿no? Por supuesto, porque, ¿no? El alcalde también nos está colaborando mucho con esto. De verdad que nunca se había visto una obra grande aquí en el Distrito 1. Pues ahora con Carlos, alcalde, bueno, está cumpliendo con el Distrito 1, ¿no? Y eso es lo importante, para la alegría de todos los vivientes del Distrito 1. Sin duda alguna, el alcalde Carlos Montaño personalmente está viniendo a verificar una obra de calidad para la gente que vive en el municipio de Guarnes. No es solamente decir que se va a construir, alcalde, sino que hay que inspeccionar para que la gente trabaje. No, claro, tal vez te la charla, ¿no? Así que a mí no creo que me la charlen porque sé de obras, trabajé de albañil, trabajé de maestro, y bueno, trabajé también vendiendo casitas y tengo conocimiento en cuanto a las construcciones y las obras. Oiga, de forma definitiva hay que resaltar, ¿no? Un alcalde que madruga para hacer inauguraciones correspondientes en distintos lugares del municipio y un alcalde que personalmente viene e inspecciona la obra para que así él verifique que están trabajando. Así tiene que ser, señora periodista, así tiene que ser, ¿no? Un alcalde que se dedique al pueblo y que trabaje por el pueblo para el bienestar de toda la población, ¿no? Así tiene que ser. Usted también es vecino. Soy el presidente del Comité Local de Salud, uno de los que ha estado siempre gestionando el tema del área de la salud. Estamos muy orgullosos de esta construcción que veníamos peleando hace tres años, que este alcalde que ha entrado, tras que fue electo, tras que se posesionó, él dijo que nos iba a hacer realidad este sueño, y ahí lo estamos viendo y estamos nosotros muy contentos de que ahora nuestro centro de salud familiar este va a ser realmente grande y hermoso. Es el centro más grande y equipado que se va a hacer a nivel Guarnes. ¿Hace cuánto tiempo ustedes están viniendo, están pidiendo como vecinos para que se pueda dar a cabo esta obra? Bueno, los vecinos, los dirigentes anteriores, sí ya venían desde hace mucho tiempo, pero mi persona, conjuntamente con algunos dirigentes que estamos, ya venimos tres años ya. Tres años viendo que la forma de que este centro se haya ampliado y se construye así. Nos la volteaban, nos decían, nos ponían que no había presupuesto, nos decían chiquitos, pero los vecinos han decidido, juntamente con sus presidentes, comprarle el centro e invertir su poa en un centro de esta magnitud en el que se está construyendo. Y sin duda alguna ha sido aceptado, ¿no?, por el alcalde que ahora él lo está poniendo ya en marcha, como estamos viendo, ya la gente trabajando para que esta obra no quede solamente en promesa, sino que se cumpla. Como usted dice, que hace una petición ya de años atrás y llegó el alcalde Carlos Montaño y él se comprometió a que se iba a llevar a cabo esta obra y se la iba a entregar. Y es así como se está viendo, para la gente también que nos está viendo en vivo a esta hora de la tarde, estamos llegando hasta el lugar para poder verificar él personalmente y ustedes como vecinos están haciendo una fiscalización a esta obra. Correctamente. Estamos fiscalizando día a día y juntamente, no solo mi persona, los otros dirigentes también están acá haciendo la fiscalización, y es por eso que nosotros estamos contentos con la calidad de la obra que se está haciendo. ¿Cómo se va a llamar este gran hospital? Prácticamente va a ser un hospital porque va a estar con toda la infraestructura, el equipamiento que se está prometiendo y todo lo que se está trabajando. Por el momento lo tenemos designado como el centro de salud familiar, este es el JIPA. Ese es su nombre que lleva de acuerdo a la categorización, de acuerdo a sus códigos. Entonces ya veremos ya juntamente con las partes técnicas si se queda con ese nombre nomás o veremos qué nombre ponerle. Pero hasta ahorita desconocido como el familiar este. Perfecto. Entonces estamos viendo en este momento todo el equipo técnico, profesional que tiene el alcalde Carlos Montaño a esta hora de la tarde, donde él ha llegado para hacer la inspección correspondiente de que se esté trabajando como se dijo. Escuchamos hace un momento en la transmisión que estamos haciendo a través de la página de la alcaldía de Guarnes, que esta obra, este centro de salud para poder ser beneficio para el vecino ha sido pedido hace años atrás, gestiones tras gestiones. Y hoy el alcalde Carlos Montaño en corto tiempo lo está haciendo realidad. Ahí estamos viendo entonces, vamos a pedirle al equipo que pueda mostrar el trabajo que está haciendo el alcalde a esta hora. Ahí mientras termina de conversar el alcalde Carlos Montaño con el arquitecto que está a cargo de esta obra, vamos a intentar hablar con él para que él nos dé ya los datos técnicos sobre esta obra y podamos conocer un poquito más a detalle de lo que se está haciendo, de lo que se está trabajando y en qué tiempo se tiene previsto entregarla. Ahí estamos viendo entonces, arquitecto, vamos a ver, están ahí hablando con los vecinos. Arquitecto, queremos saber nosotros los datos ya técnicos en el tema de este centro. Bueno, saludarnos a la población guarneña. Claro que sí, estamos en este momento haciendo la inspección de la construcción del centro de salud del JIPA, donde pueden apreciar que ya se tiene un avance considerable donde pues este centro de salud es el más grande que tenemos, que se va a construir aquí en Guarnes. Conta con laboratorios, salas de observación, el tema de pediatría, ginecología. Entonces, esto es uno de los centros de salud más completos, prácticamente un centro de salud integral que va a tener varias áreas para poder atender a la población. Y esto se da, pues se hace realidad, como dijo nuestro alcalde, primero la salud. Y esto es una clara muestra que se está cumpliendo con la salud. Se está verificando, como usted bien lo dice, que tiene diferentes ambientes este centro de salud. Que por qué no decir que puede ser un hospital, ¿no? Claro que sí, tiene bastante espacio para poder ampliar otras áreas más con otras especialidades, pero este es un buen inicio. También, como dice, la unión hace la fuerza. Prácticamente aquí todos los barrios han unido su POA para hacer realidad este gran centro de salud integral que actualmente se está ejecutando y se tiene un avance considerable. Oiga, arquitecto, ¿lo tiene en mente usted ahora mismo el tema de la inversión económica que se está realizando? Claro que sí, este centro de salud estamos hablando con una inversión de más de 4 millones y medio. El cual, pues, como le digo, esto también se está realizando gracias a la gran unión que tiene este sector para poder llevar adelante este proyecto de gran importancia que es para la humanidad y para todos los que viven en este sector. Ahí estábamos escuchando entonces ya la parte técnica de todo el tema del presupuesto que se está dando para esta gran construcción, este centro de salud que ha sido anhelado por toda la gente, por todos los vecinos del Distrito 1 que están a la espera ya de la pronta inauguración. Como lo dijimos hace un momento, el alcalde llegó hasta este lugar para poder hacer la infección ocular para verificar personalmente él que se esté trabajando. Como él lo dijo, ¿no? O sea, otra cosa es que te la cuente y otra cosa es verificar con sus propios ojos ya que a él le preocupa mucho el tema de la salud del vecino. ¿Cómo está señora? Buenas tardes. ¿Usted llegó para ver y verificar junto con el alcalde el tema de este centro de salud? Claro, nosotros como le digo, estamos viendo con beneplazo y toda esta construcción ya se dio inicio, que es un anhelo del 2019 que tenemos todo el Distrito 1, ¿no? Todos los barrios del Distrito 1 hemos, como se dice, visto la necesidad y hemos unificado nuestro pobo por esta obra de magnitud aquí en nuestro distrito con gran necesidad, ¿no? Que hemos visto la necesidad que ha hondado en esta pandemia y a Dios gracias, como le digo, se está cristalizando este proyecto se está ejecutando, que es lo que más de nosotros nos interesa, ¿no? Que venga a tener obras, como se dice, de calidad y de impacto aquí en nuestro distrito. Perfecto, entonces esas son las palabras claras también de personas que viven en este lugar en este Distrito 1, donde estamos observando y viendo que la salud es algo importante para ellos también, al igual que el alcalde Carlos Montaño encabeza el tema de que le preocupa a él la salud de los ciudadanos del municipio de Guarnes. Un lema que él utiliza siempre es el tema de primero la salud, segundo la salud y tercero la salud y es así como ha llegado hasta este lugar, hasta el centro de salud JIPA que él está, JIPA, que él está personalmente verificando. Estamos viendo donde es la atención actual en estos momentos si el camarógrafo me puede ayudar mostrando las instalaciones y estamos al otro lado viendo lo que hoy el alcalde Carlos Montaño lo hace realidad porque estamos viendo que ya están con la obra, han empezado a la construcción, como lo decía el arquitecto también, que hay un gran avance sobre esta obra que ha sido tan anhelada por los vecinos. Nosotros nos vamos a ir ya despidiendo de esta transmisión importante que usted como vecino del municipio de Guarnes necesita saber y tiene que saber todo el trabajo que está realizando el alcalde Carlos Montaño para el beneficio de usted, para el beneficio de sus hijos, para el beneficio de todas las familias que viven en este municipio. Ahí lo dejamos con las imágenes entonces ya, con el alcalde Carlos Montaño y todo el equipo técnico que está avalando todo el trabajo que se está realizando en el Distrito 1 con la pronta inauguración de este gran centro tan anhelado por ellos.